¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 7 de mayo estamos celebrando el cumpleaños de Karen Valentín. Esta celebranta es el maravilloso de tu familia. Sírítala con el Mariachi Juvenil. Primera Clase. Buenitud de Caridad con sus mujeres hermosas. Buenitud de Caridad con sus mujeres hermosas. Cuando me salió a bailar, el son de las mariposas. Quedan que nos comiera y acordarme de esas cosas. Buenitud de Caridad con sus mujeres hermosas. 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 Sonido. Sonido. Buen fuerte aplauso para Karen que se escuche. Karen. Se celebran parte de tu familia con muchísimo amor. Muchas felicidades. Vamos a cantar el cumpleaños. Se acompañan con las cuartas. La palma, la palma, la palma, la palma, la palma. Que los cumpla feliz. 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 Que lo venga a cumplir. Que lo siga cumpliendo hasta el año 100. Que Dios te bendiga. Que cumplas muchos años. Que estás cumpliendo años. Que Dios te regale. Mira, vamos. Que Dios te bendiga. Que cumplas muchos años. Que estás cumpliendo años. Que Dios te regale. Mira, una bollita, familia. Eso. Hoy vamos a donar una canción. Que cantamos. Vamos a desejar con emoción su cumpleaños. Vamos a decirle con amor. Que nos sigamos. Que sigamos cumpliendo mucho más. Que la Virgen la tiene que cuidar. Que de mi padre entera la vida. Cuéntala. Sí, señor. Que los cumplan el ritmo y feliz. Deseamos todos en esta reunión. Todos. Que los cumplan el ritmo y feliz. Deseamos todos en esta reunión. Sombrista y llegamos aquí. A compartir y estarán. Bendición, 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 te va a amar. 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 Mis felicitaciones. Que encuentran muchos más. Que la Virgen te cuide. Que te cuide bastante. Porque yo de mi parte. Lamenta y cuide. Mis felicitaciones. Que encuentran muchos más. ¡Chachara! Un aplauso para Karen Carentina. Sí, señoras. Bueno, Karen. Te invitamos para una fotigo con el mariachi. ¿Nos podrías conseguir una foto? Vamos. Aquí. Un caballito de flor. Un caballito de flor. Y después la quiere tanto. Ya se acaba de opinión. Es mi niña bonita. Con su carita de rosa. Es mi niña bonita. Cada día más hermosa. Es mi niña bonita. Es mi niña bonita. Hecha de nardo y que a ver. Es mi niña bonita. Es mi niña bonita. Es mi niña bonita. Es mi niña bonita. Cuando la llegué a querer. Si un día se casa mi niña. Es mi niña bonita. 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 Recordaré que soñaba. Con quien te hace para un niño. Por eso ruego y le pido. Para el señor de gran poder. Que el hombre que se la lleve. La sepa siempre quiere Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Hecha de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llegué a querer Mi niña bonita Ay mi Karen Bonita Bonita Ese aplauso bonitito para ella Seguimos de la ansia Bueno, seguimos de canciones bien especiales para Karen Maldés Y eso que dice así El aplauso bien bonita para Karen Maldés Bien así señor Yo te esperaba La mamá Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba La mamá Que te di en el espejo Fue la luna y luna y de perfil Contigo de la cama Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernas Tus piernesitas Tres filas Pateando la oscuridad De mi niña bonita Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando sigas el color De tu vida Y el tíbrito de tu voz Muerta de envío Le robaba el siluqueta Deje llegar lejos Mucho más que yo Se aplauso bien bonita Yo te esperaba Y pintabas en las paredes De tu cuarto Cuántos en Colombia Estaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mundo del escenario El mundo es como es Y no puedo cambiértelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando sigas el color De tu vida Y el timbre de tu voz Hoy que te tengo Y el cielo que me deja verte Deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba En el espejo Te miraba Mientras Yo te amaba Y el timbre de tu voz Y el timbre de tu voz Y el timbre de tu voz Ese aplauso Con mucho cariño O sea, lindas sesiones No, no, no No, no, no No, no, chico Ya que hay una canción Es muy bonita Vamos Con una canción muy especial Una sillita Para Karen Una sillita, por favor Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni ver esa broma rosa Quizás con una rosa Te lo goce Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste Y de repente Mi corazón Se puso a cantar Mi hermosa Y te entrego Una rosa La vida Que me voy a llevar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Lo que sentí Lo que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, ahora vamos con esa canción Para que le cantemos todos ese coro Y dice Quince primaveras Será tal vez Tu día más deseado Una ilusión El sueño más amado Te sentirás una mujer Que aún eres niña Y en este día Vivirás Deprisa Y estrenarás Tu evento Por eso Que tendrán Que tendrás Al presentir un beso Y bailarás Con ese chico Que te mira Y empezarás A descubrir La vida ¡Venga! Quince primaveras Tienes de Una Quince primaveras Y este no recuerdo Y este no es por vivir Por vivir Por vivir Ese aplauso Ella dijo que se la sabía Seguimos Con eso, ¿qué te dice? Soy parte de toda tu familia De tu mami que tanto te ama Tu sangre en mi cuerpo Ese aplauso Cada día que aparece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña Y tu mirada Transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte, hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero aparte de todo La mejor madre yo tengo Y a Dios gracias Doy por eso Y por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres Mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Cabiremos Cabiremos siempre juntos Y a donde Allá te llevo Si la vida nos separa Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón existes Como tú Sangre en mi cuerpo Sangre en mi cuerpo Sangre en mi cuerpo El aplauso Entre tu y yo Entre tu y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde Allá te llevo Si la vida nos separa Yo te juro Yo te prometo Que en mi corazón existes Como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes Como tú Sangre en mi cuerpo ¡El aplauso! ¿Cómo son las almas? Pa, pa ¿Quién nos va a sacar a bailar? A ver Caballero Saquen a bailar A ver Eso le ganas Todos con los almas ¡Vamos! ¡Vamos! Señor, yo Señor es con gusto Este día de crecer tan hermoso Que tú le encuentres gustosa Que te río tu fiel corazón ¡Venga, mire, quito! Viva, viva, feliz en el mundo Sin que nadie perdure tu mente ¡Soy! Con el sol En el sol En el sol En tu frente Con la oro Y las sueldas Del mar ¡Viva, feliz en el mundo Llamas! ¡Viva, feliz en el mundo! 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 Y al saber que no me quieres y mirar quién me está Todos dicen ¡Caren! ¡Ay, Karen! ¡Veos! ¡Ay, mi Karen, mi Karen, mi Karen! Es el nombre que yo llevo ¡Oh, oh, oh! ¡Bueno, Karen! ¡Karen Valentín! ¡Te da mucha atención! Te vas a aprender los siguientes pasos Fue que vas a bailar con el mar de hoy ¡Suspenderemos un momentico! ¿Vale? ¡Mucha atención! ¡Los palmas, 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 palmas! ¡Un, dos, tres! ¡Pareci, primera, de la fe! ¡Un, dos, tres! ¡Pareci, primera, de la fe! ¡Vale, perro! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Vale, perro! ¡Vaya, y era! ¡Vale, na' знает! ¡Vale, era, ah! ¡Vivo, vivo, 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 vivo! ¡Eh! ¡Vale, Valentín? ¡No vas a escoger a cuatro mujeres que te acompañen en la noche de hoy! ¡Mayores! ¡Venden! 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 !Venden! ¡Ven! ¡Venden! Lo más valioso que mi Dios te ha regalado Es esta voz que más que mi es de mi pueblo Y así cantando me he ganado su nombre Seré mi rica así cantando y ya me muero Esos aplausos que me dedican son mi vida Tal vez son tantos que en verdad todos perezcan Pero les juro que si faltan algún día No hay razón para quedarse y viviendo Cada una va a escoger un mariachi al que quiera Al que quiera, que más les guste Por eso quiero que el mariachi no se calle Ya le echen ganas, no me importa, yo no estoy Si no tienes razón, no hay mayor Agárrenlo de la cadera Pero es simple que no sé cómo pagarles Y el tuyo, Karen ¡Aguien! De la cadera De la cadera De la cadera Agárrense bien fuerte Las palmas, 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 pal Un aplauso para ella Eso no ha terminado Van a pasar a la diferente de su mariachi Eso, mirando a su mariachi Con la manita en la cintura Eso, manita en la cintura, manita en la cintura Y moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda Sí, sí, sí Y los que quieren acabar en una historia Un, dos, tres Que lo baila el perro bailando Que lo baila el ajo 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 De mis días y de mis noches Si me duermo y me despierto Hoy mi sueño te contemplo y te vivo Y en mis días y mis noches Si me derro y me despierto Y mi sueño de contempla Y te digo ¡Fuerte el aplauso para las bailarinas! Muchas gracias Y decimos bien fuerte todos Que se escuche ¡Fuerte el aplauso para las bailarinas! Bueno, Karen No nos podemos despedir sin ahí ahorita Claro que sí La canción que tú quieras escuchar ¿Alguna artista especial? Cristiano Adel Ana Gabriel Vicente Fernández Rocío Duque Marbel Hoy yo quiero brindar Por tu maldito amor ¿Eso? Eso ¡Eso! ¡Echale, güerita! ¡Echale, güerita! ¡Echale, güerita! ¿El último trago, cierto? ¿Cuánto trago hay que? ¿Qué? ¿Más? Hoy yo quiero brindar Por tu maldito amor Aunque parezca que Soy adicta de tu olor Porque es que yo soy contenta Que no me doy cuenta Pero lo que tú sabés es que perdí la cuenta De todo lo que me hiciste Y nunca te arrepentí Todas las conversaciones son los dos No me lo sé No me dices que estoy rara Que estoy loca y amorada Pero me toca aparentar que soy la única en tu cama Mi corazón dolido aún se muere por ti Te sigo preguntando ¿Por qué tú eres así? Mi corazón dolido aún se muere por ti Te sigo preguntando ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué tú eres así? Mi amor Y yo te amo así Sabullita De todo lo que me hiciste Y nunca te arrepentíste De todas las conversaciones con tu sexo Ya me nací No me dices que estoy rara Que estoy loca y amorada Pero me toca aparentar que soy la única en tu cama Mi corazón dolido aún se muere por ti Yo sigo convencida que nací para ti Yo sigo convencida que nací para ti Todas Mi corazón dolido aún se muere por ti Me siguen preguntando Porque tú eres así Porque tú eres así Porque tú eres así Te amo Y yo te amo así ¡Sí! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao, chao! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimerclase en Facebook, en Youtube y en Instagram. ¡Vamos a cantar! ¡Queremos verte contenta, vamos todos a bailar! Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar. ¡Queremos verte contenta, vamos todos a bailar! Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.